Fui parte de una muralla de acero que resguarda la libertad El sonido es combustible del motor sobre mi espinado sal ¡Espíndelo amor, cogí mi metal! ¡El baché! ¡El baché! Si me soy el revolvido, después lo de atrás con trago, me entiende más Busco sentirme igual que el hecho que resumado lo impotente hacia mí ¡Espíndelo amor, cogí mi metal! ¡El baché! ¡Sigo aquí igual que ayer! Desde las calles al concierto otra vez ¡Sigo aquí igual que ayer! En el exterior revistamos su piel ¡Sigo aquí igual que el corazón! ¡Carga de barrio de un pecado! ¡Humí mi steel! ¡El baché! 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 El baché! Gracias por ver el video.